La cantidad de casos, imagínense ayer que fueron solamente 11, solamente 11 positivos, nada más, de 385 muestras, que también es muy poquitito, ha bajado la cantidad de activos a menos de 1.957, lo que no baja es la cantidad de fallecidos, y eso me parece que es lo que todavía nos tiene que preocupar. Miren, ayer Córdoba, después de mucho tiempo, fue un día en el cual no ha tenido fallecidos, y Córdoba tiene claramente muchos más casos que la provincia de La Rioja por su cantidad de habitantes. Nosotros seguimos con un número de fallecidos que es inferior al promedio que teníamos en su momento de 5 a 6, pero todavía con fallecidos, en este caso 2. Así que es un tema que me parece que todavía lo tenemos que seguir analizando. En el detalle, departamento por departamento, Capital obviamente es el que más tiene, con 7 casos, 1 de Chamical, 1 de Chilesito, 2 de Facundo Quiroga, y nada más. En el resto de los departamentos, 0 casos. Si seguimos en esta tendencia, entrando en el calor y todo lo demás, vamos derechito a lograr que baje el caso 0, ¿no? Llegar al caso 0, a la cantidad de casos 0 en la provincia de La Rioja, algo que no nos tiene que relajar ni nada por el estilo. Deberíamos ser conscientes de que la pandemia como tal no ha terminado y creo que como gobierno, nosotros como medio de comunicación y el gobierno en su rol, cada uno tiene que seguir con el mensaje de precaución, de prevención, no tan solo de la boca para afuera, sino con las acciones. Tenemos que ser precavidos porque después vamos a estar con los lamentos cuando vuelvan a crecer los casos. Ayer el accidente que determinó la muerte de un joven, que después nos enteramos la edad, tan solo 23 años, marcó una situación de comenzar un lunes realmente triste para la capital de La Rioja y claramente para todos. Este accidente que tuvo como cobertura la radio al principio del programa de ayer, un choque en la avenida Facundo Quiroga, un Ramiz en color gris, un Chevrolet Classic, una motocicleta, Yamaha Iber, y chocaron de frente. Dos personas, una de ellas sobrevive, que es el conductor de la moto, el otro joven es el que fallece, Brian Alberto Castillo. Después hay una publicación por parte de bomberos voluntarios de La Rioja, que lo despide con mucho dolor, dice, con profundo dolor despedimos a nuestro compañero y amigo Castillo Brian Alberto, quien en vida supo prestar servicios como bombero voluntario. Acompañamos a sus familiares en este difícil momento y rogamos que Dios les brinde fortaleza necesaria. Y publican una foto que la pueden ver en nuestra página www.fenix951.com.ar Y vi en las redes, más allá del acompañamiento, más allá de claramente el dolor y la impotencia que te genera una muerte de un chico joven, el debate nuevamente sobre las motos acá en la ciudad capital de La Rioja. Ese es Brian, la persona que perdió la vida en la jornada de ayer. Ese debate acerca de cumplir con las normas la velocidad, dentro de cumplir con las normas está la velocidad, porque a veces tomamos que somos dueños de las avenidas, somos dueños de la calle y corremos a alta velocidad. Y obviamente que la responsabilidad principal del que corre a alta velocidad, el que no respeta un semáforo y todo lo demás, es el que va manejando el vehículo. Pero también tiene que ver con una política de Estado. Y ojalá que tanto el gobierno municipal, que es el primero al que le compete, porque la responsabilidad de tránsito de la ciudad le corresponde a la municipalidad, pero también con un respaldo del gobierno provincial, que es el que tiene más plata y más herramientas, porque en su momento la decisión, por ejemplo, para aplicar el decreto de 840, de alcohol cero, fue del gobierno provincial. Ojalá que en algún momento puedan sentarse, ponerse de acuerdo las dos partes y discutir sobre un tema que nos importa a todos y no tan solo la política, que es el tema de los siniestros viales aquí en la capital de La Rioja, que ya han regresado. Hemos vuelto a la calle, hemos vuelto a la normalidad y hemos vuelto a esto, a los choques con víctimas fatales. Y ahí es donde creo que como política de Estado debería aplicarse acciones mucho más duras, porque eso de aplicar acciones duras, me vas a decir seguramente, Nico, no van a aplicar acción dura ahora en plena campaña. Bueno, ya lo sé, que no quieren perder votos, pero aunque sea después de las elecciones. Hacen que mejore el tránsito y le salvemos vidas a la gente. Ese discurso demagógico de decir, no, no le tenés que cobrar la multita, porque es gente humilde y todo lo demás. Sí, obviamente que hay mucha gente humilde que necesita la moto para trasladarse, pero esa misma gente humilde necesita que tengamos reglas claras. Y si vos le aplicás reglas claras, quizás le estás salvando la vida. Ya no tan solo cubriéndole el bolsillo o cuidándole el bolsillo, sino salvándole la vida. A esa persona que corre a alta velocidad o a una persona que va tranquilamente por la calle, cumpliendo con las normas y viene otro que sí incumple y lo choca y lo mata. Entonces me parece que en algún momento podría darse el debate. Sería interesante que lo puedan dar entre el gobierno provincial y la municipalidad para cambiar esta realidad. Digo, con mano más dura, el que cruza un semáforo en rojo sí o sí tenga que pagar una multa, el que corra en una avenida a más de la velocidad permitida en moto o en auto tenga que pagar una multa, el que recorra la ciudad sin luz tenga que pagar una multa y así sucesivamente. En política, pasadas las elecciones, ayer fue un día más que todo de festejos para los ganadores y de análisis para los perdedores, pero ya ayer hubo un comunicado por parte de la justicia electoral provincial, que es la que va a tener a cargo las próximas elecciones, las de noviembre. Allí es donde, más allá de los candidatos que ya hemos votado este fin de semana pasado, se va a agregar una lista más, que es la de diputados provinciales. En la mitad de la provincia, en algunos departamentos, acá en el departamento capital, nos toca votar a diputados provinciales. Y obviamente que es otro gran desafío, porque saben ustedes perfectamente que tanto la oposición con el radicalismo gobernando la capital le interesa recuperar ese terreno perdido en la elección pasada y el oficialismo quiere ratificar que la recuperó a la capital y que la capital le pertenece nuevamente al peronismo. Y eso lo tenés que ratificar en votos, o sea, ganando la lista de diputados provinciales. La lista va a tener una lista única que va a acompañar al candidato de diputados nacionales. El resto puede haber más colectoras, pero la única que va a ir pegada es una sola. Entonces, esa es la que más chances va a tener de meter más diputados. Acá en la capital se renuevan, si mal no recuerdo, ocho bancas, por lo cual obviamente cada uno va a tener una expectativa. O sea, si se dan los resultados más o menos parecidos, y bueno, el oficialismo meterá unos cinco, pongámosle cinco diputados y la oposición tres. Si se dan los mismos resultados, obviamente que eso es especular sobre algo que es muy difícil de analizar. Pero el comunicado indica que a partir de ayer y hasta el viernes tienen tiempo los apoderados para pasar por la justicia electoral a buscar la clave para la presentación de los candidatos. En la noticia deportiva, que ya la vamos a ampliar con Gastón, es que Riachuelo va a jugar aquí en La Rioja, en el Superdomo, frente a Atenas, con público. Algo que lo veníamos viendo en espectáculos más chiquititos, mucho más acotado, ahora con público en el Superdomo. Creo que va a ser el primer evento importante, más allá de lo político, ¿no? El primer evento importante con público acá en La Rioja, en el partido de básquetbol. Los diarios de Buenos Aires todos están centrados en cómo ha reaccionado el gobierno ante la derrota. Y todos plantean el pedido de cambio de gabinete que está haciendo el kirchnerismo, la presión que está metiendo el kirchnerismo. Por ejemplo, La Nación titula el presidente rechaza cambiar el gabinete ante las legislativas. La derrota potenció la presión kirchnerista por una renovación profunda de nombres y políticas en el gobierno. El castigo electoral que sufrió el Frente de Todos en las PASO agigantó las presiones internas para que Alberto Fernández promueva un cambio profundo de nombres y políticas en su gobierno. Pero, en un día de infinitas reuniones reservadas y deliberaciones, el presidente buscó poner una pausa al vértigo que lo rodea. Según les comunicó a sus principales allegados, no piensa reformar el gabinete en los meses que faltan hasta las elecciones legislativas. Sería exponer a quienes se sumarán a la administración a un posible nuevo revés electoral en un muy probable caso de que juntos por el cambio consiga ratificar el triunfo del domingo con una ventaja de 9 puntos en todo el país. Eso es lo que dice el diario La Nación. El título central es ese, la foto central es de Alberto Fernández y ocupa la mayor parte de la portada. Muy chiquitito, al costado los mercados festejaron con bajas del blu y el riesgo país. El resultado fue visto de buena manera por parte de los inversores. En análisis, el estallido silencioso contra la ficción de Cristina, Jorge Fernández Díaz es el que firma esta columna. Y otra figura de Claudio Jacqueline, La Casa Rosada no encuentra la salida del laberinto. Son dos columnas, como La Nación está centrada exclusivamente en la política. Clarín titula, Fernández resiste la presión kirchnerista para cambiar el gabinete tras la derrota. En un almuerzo, el presidente y su entorno más cercano, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y los ministros Juan Zabaleta y Gabriel Catopodis hicieron un autocrítica. Pero el resultado del espacio coincidieron en reforzar la gestión con anuncios económicos para mejorar el consumo y medidas destinadas a la clase media, baja y las pymes, pero también en recuperar la moderación. Como contrapartida, Cristina se reunió con Máximo Kirchner y Guado de Pedro en su despacho del Senado. Se dejó traslucir un profundo malestar con la gestión del presidente y con la política económica de Martín Guzmán. También se discutieron cambios en el gabinete y se evaluó el momento más adecuado para realizarlos. Hay varios periodistas que escriben columnas en el día de hoy, en los diarios, tanto de papel como digitales, que lo plantean. Esto de que Cristina formalmente ayer pidió que Guzmán sea cambiado. Digamos, es el cimbronazo más fuerte. Que la política económica que está llevando adelante la República Argentina cambia sustancialmente y Cristina quiere que Guzmán no siga al frente del Ministerio de Economía. Con lo que titula el diario La Nación, Alberto Fernández no lo cambiaría. Pero bueno, obviamente que eso es un día a día. Es por lo menos lo que ha sucedido ayer a la tarde. Culpan a Kicillof, intendentes peronistas de Gran Buenos Aires, apuntan al gobernador por el traspié electoral y piden cambios. Y bueno, obviamente habla de Wall Street optimista. El triunfo opositor hizo subir hasta 20%. Las acciones argentinas, la bolsa, acá trepó 5,5%. La foto que publica Clarín es la del presidente junto con su mujer bajando del helicóptero. Esa es la fotografía que publica. Al costado, Clarín dice, la aprobación de la vacuna Sputnik sigue frenada en la OMS. El organismo le pidió al Instituto Gamaleya información a partir de inconvenientes registrados en una de sus plantas en Rusia. Los datos requeridos aún no fueron entregados. El aval de la OMS es importante porque lo requieren muchos países para permitir la circulación de gente inmunizada con esta vacuna. Se complica la situación del juez que devolvió 400 mil dólares a la hija de Moyano. Es otro título. Y en el ámbito internacional, Bachelet denunció la represión y la detención de opositores en Nicaragua. El diario económico El Cronista plantea que el triunfo opositor entusiasmó a los mercados que advierten que la economía seguirá frágil. Inversores esperan señales sobre el FMI y el rumbo económico. Entre lo más destacado, principalmente, es cómo se han centrado los diarios durante esta jornada. 8.44 en todo el país. Vamos, Romero. Fénix Multiplataforma. Nacimos para ser escuchados.